Las finanzas públicas son un tema de mucho debate en nuestro país, pero que despierta también el interés de los estudiantes. Y en Pérez Celedón ya son varios años que esta carrera se brinda en las aulas de la Universidad Nacional. Como parte de nuestra oferta académica tenemos un programa de maestría en gestión y finanzas públicas, el cual iniciamos brindándolo en la sede de la Universidad Nacional en Pérez Celedón hace cinco años. Hemos graduado dos promociones a lo largo de este tiempo, cada una de ellas con profesionales en diferentes organizaciones, tanto del sector público como del sector privado. La posibilidad de que la sangre nueva vaya ingresando a este mundo tan importante dentro de un país es de suma importancia. Como parte de lo que nosotros hemos planeado en términos de esta maestría en la zona sur, estamos haciendo una nueva promoción que abrirá ahora en septiembre del 2018 y esperamos poder contar con la participación de una buena cantidad de estudiantes interesados en formarse en el tema de gestión y finanzas públicas. Nosotros, como parte de la Universidad Nacional, también tenemos otros programas, pero nuestra oferta ustedes pueden conocerla con muchísimo más detalle en la página web. Una oportunidad que brinda la Universidad Nacional en el Valle del General.